Mr. Tibu en Tiburón Enlatado ¡Sorpresa! Vaya que pez más diminuto ¿Qué le sucede jefe? ¿Viste ese pez enano? No hay un pez de tamaño decente en toda esta área Algo muy malo está sucediendo aquí Y creo que ya sé de qué se trata Un barco pesquero Sí, están atrapando a todos los peces Están atrapando mis peces Eso es lo que hacen Y tendré que hacer algo al respecto Ahí está la fábrica de pescado en conserva Sígueme, entraremos al negocio del pescado enlatado E.M. Shark, presidente Esta debe ser la oficina del jefe Bueno, solo arreglaré un pequeño detalle Ya está I.M. Shark, ¿qué tal? Eso es tiburón en inglés Vamos Disculpe 200 cajas de... Váyase, no hay vacantes No es precisamente por eso que estoy aquí Verá, tomaré el control de este lugar Usted... ¡Tiburón! Escribe esto Al que corresponda No, ¿a quién jefe? ¿a quién? Ya veré eso, solo escribe la carta Lo siento, jefe Desde este mismo momento, señores Esta fábrica tiene un nuevo presidente ¿Qué está pasando, amigo? No estoy dictando y tú estás escribiendo Es una máquina de escribir eléctrica Está fuera de control Lo siento mucho, jefe Ahora que lo pienso, es mejor que use a la secretaria de la compañía Necesito a alguien con clase Hola, jefecito Habla rubia azucarada, cambio Quizá me odie por esto, pero... Jefecito a rubia azucarada ¿Quiere venir aquí, por favor? Hola Usted es nuevo aquí, ¿verdad? Se podría decir que sí Señorita Quiero que le informe al capataz de la planta Que la producción debe ser duplicada enseguida Oh, simplemente amo a los hombres con estilo Es europeo, ¿cierto? Del Pacífico Sur Oh, un sureño ¿No es lindo? Hablaré de inmediato con el capataz, señor Shark Oh, y dígale que... Quiero probar todas las latas de pescado que pasen por este lugar Sí, señor Adoro ese acento sureño Oh, ¿quién es ese sujeto horrible que está en la oficina del presidente? Ese es el nuevo jefe Él es del sur ¡Qué cara más repulsiva! ¡Wow! ¡Qué feo! Tiene unos hermosos dientes Sí, señor No hay nada como tener nuestro propio... negocio Muy bien dicho, amigo Sigue conmigo y despegarás Abran la puerta, abran el nombre de la ley Estoy seguro, está ahí Es un tiburón horrible Es el señor Shark Él es del sur Tiene una hermosa sonrisa Recuérdeme despedirla, señorita Azucarada Oh, señor Shark Ha vuelto ¿Tuvo buenas vacaciones? Como te dije, Malgrín Sigue conmigo y vas a despegar ¡Despeguemos! Voy detrás de usted, jefe Adiós, señor Shark Fue un placer trabajar con usted ¡Cuidado, jefe! ¡Es la sala de inlatado! ¡Ajá! Te tengo justo donde te quería Espera, amigo ¿Para qué correr si nos pueden llevar? ¡No, jefe! ¡Ahí no! ¡Vamos, amigo! ¡Es la era de las máquinas! ¡Ponte al día! ¡Esto acelerará las cosas un poco! Tú irás muy despacio Y yo me los mente Y llegaré al océano Primero que tú ¡Se dirige a una olla a presión! ¡Jefe, cuidado! Malgrín, ¡ságame de aquí! ¡Yo lo salvaré, jefe! Malgrín, ¡no me ayudes! ¡No me ayudes! He tomado baños de vapor antes Pero eso fue ridículo ¡Ay, yo lo bajaré, jefe! ¡No te quedes ahí, vagrín, a salvo! Bueno, ahí va algo ¡Los hijos, ¿qué has dicho? ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¡Jefe, háblenme! ¿Dónde está, jefe? Pescado ¡Jefe! ¿Está ahí? ¡Oh, vaya! ¡Jefe, está ahí! Pescado No, estoy en una conversión De tiburones en Miami, Florida ¡Madrid, sácame de esta lata! ¡Ay, cielos, qué lata! ¡Resista, jefe! ¡Yo lo encontraré! ¡Rayos, qué pestan lento! ¡Date prisa antes que sufra Un caso de claustrofutbol! ¡Ehm, claustrofofa! ¡Sólo apresúrate! ¡Hola, jefe! Sabía que lo encontraría tarde o temprano Sí, pero eso fue más tarde que temprano, amigo ¡Deténgalo y látenlo! ¡Rayos! ¡Detesto ver que esos gandotes se escapen! ¿Qué clase de amigo eres, Magrin? ¡Dejando que me meta en un lío así! No fue idea mía, jefe Usted quiso entrar al negocio del pescado enlatado Y vaya que logró entrar en él ¡Es suficiente, Magrin! ¡Ten cuidado! ¡Voy a lavar tu bocota, cordón! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.